¿Qué tal? Esto es Abby Coleccionables y hoy les traigo la figura de Psylocke de los X-Men de la línea Mafex de Medicom Toys. Antes de empezar, gracias a todos por el aguante y el apoyo. No se olviden de darle like y suscribirse, así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, ahora sí, vamos con este pedazo de figurón. Esta es una re-issue, o sea, una re-edición. Es la misma figura que había hace un par de anitos. Por suerte, por lo que veo, no sé cuándo van a estar viendo este video, hubo una re-edición de esta que ya se agotó. Hay una re-edición de Wolverine. Imagino yo que va a haber una re-edición de Cíclope, ¿no? Siguiendo esta línea que viene teniendo. Bueno, en fin. Acá tenemos lo que es la cajita con todo este fondo, obviamente en color así medio puntos violetas y rosa, púrpura, morado, como le quieran decir. Imagen de la figura acá. Ahí más o menos se puede apreciar una parte de lo que trae. No se llega a apreciar todo. Unas espadas, rostro, unas manitos y allá atrás hay unos efectos de este costado. Yo no sé por qué no ponen algo así, bien grande. Los clientes pedirán cajas de este estilo. O por ejemplo, esta foto. La Mephex número 141 más. No sé. En fin, supongo que a la mayoría les gustará así. A mí no me gusta. Me gusta más algo así, más artístico. Los copyrights. Vamos a abrir la cajita. Y ver todo lo que trae. Tenemos, por un lado, el certificado de autenticidad. Algunos instructivos que recomiendo leer siempre, por algo los ponen. No puede fallar si es Mephex. Esta base que te viene todo desarmada. Una base transparente con un brazo articulado transparente. Y las clásicas pinzas para sujetar a la figura son muy útiles y de buena calidad. Tenemos, vamos a darle luz acá. Ah, ya tenía luz. Un segundo blister, un segundo compartimiento en el cual vienen un par de efectos. Ahora vamos a mostrar todo. Y en el blister principal, acá se puede ver unas cuantas manitos. Las espadas, rostro intercambiable y esto que es un cinturón con funda para espadas. Vamos a ir viendo uno por uno los accesorios. En mi opinión, es la mejor figura de Psylocke, seguramente para la mayoría también, en escala chica, 1.12 o 1.10. Teníamos una versión de Marvel Legends, o 2, con este traje, ¿no? Después hay alguna más de Legends. Revoltage también sacó una. A mí Revoltage hay cosas que no me terminan de convencer, a excepción de, por ejemplo, el Moon Knight, que sacaron hace poco, que me pareció una locura. Y después, creo, hasta el momento, la mejor que me pareció, antes de Mafex, la que me parecía mejor era la de Marvel Select, bastante viejita y todo. De hecho, me sigue pareciendo muy buena, pero está en lo que es articulaciones, calidad de pintura, no sé, los detalles, cantidad de accesorios. La verdad que está muy, muy bien, muy bien lograda y me parece que hoy por hoy es la mejor figura. Lástima que son caras, pero la mejor figura, por lo menos, de Psylocke en escala chica. Empezamos viendo este Mr. Trash. La figura nos va a venir con dos de estos efectos tipo espada. Todo es plástico, ¿no? Bueno, sí, traslucido más o menos, con un poquito de pintura. Te viene ya con la mano. Tenemos otros dos, a ver cómo hicieron este. No, también con la manito, ¿ves? Qué raro. Dos efectos así, al estilo, como los de Capitana Marvel. Y después tenemos dos de estos escuditos, le digo yo. Este, si te viene sin nada. No sé si vendrá una manito preparada para esto. También plástico traslucido, tiene unos leves toques de pintura. Sí, mirá, acá están, ahí veo. Estaba viendo la casita, te viene una manito con un peg o un pin para eso. Buena calidad de plástico y de pintura. Ahora, vamos al blister principal. Cabe destacar, siempre lo digo, para el que no conoce, todos los Mifx vienen con este como soporte o agarre para que las manitos queden primero más prolijas guardadas. Y segundo, que les quede la forma, no se achique el agujero, el orificio. Y después no cueste, o nos cueste menos intercambiar las piezas. Tenemos dos punitos cerrados. Dos manitos como las que le dije, con el peg o el pin, para poner el efecto. O para ponérselo al estilo Doctor Strange. Podría ser también, ¿no? Dos manitos como para sujetar las katanas, las espadas. Dos manitos totalmente abiertas, con los dedos bien estirados. El color azul, no lo había dicho hasta ahora, pero es increíble. Esto que sería el cinturón con los, esto será funcional, viene con el orificio para ponerlo en teoría las katanas. Ahora vamos a ver el cinturón con las fundas, para las espadas. Después vamos a tener dos katanas. Muy buen trabajo de pintura. Ya es aburrido decir siempre lo mismo de Mayfix, pero bueno. Creo que es en lo que más se destaca. Muy buenos los detalles, el color de pintura para la hoja también. Vienen dos. Dos así. Y dos. Dos así con la funda, que yo ya me acordé. Un pequeño plano para lo que es el color este tipo piano black. Está increíble. Muy bueno. Y para lo que sirve, la otra, las fundas que vienen en el cinturón, es porque esto se saca. Entonces, se la puedes poner. Forma específica en la que va. Ahí está. Entonces no va a entrar la katana completa. Yo no sé por qué hay figuras que sí las hacen que se pueda sacar y poner la katana. O la espada completa en su funda y otras no. Lo puedes poner así. Es decir, las puedes tener en las manos o así. En fundada. La verdad que está... Termina estando piola, che. Esto que inventaron. Después tenemos, como último accesorio, este rostro. Y miren lo que es... A ver. A ver si me fue. No, o sea... Ahí está. Miren lo que es ese esculpido y esa pintura que aunque sea esa impresión digital. Lo bien que le queda, lo prolijito que queda. Impresionante también el laburito de pintura que vemos ahí en el cabello, en su cabello violeta. ¿Dónde está cortada? No, ahí. Es siempre un trabajo impecable. Le vamos a sacar los plastiquitos. Así también se ve más prolijito. Ese rostro tiene una mancha ahí en la frente. Creo que no es la primera. Ya van varios que veo que vienen así. Muy, muy bueno lo que más llama la atención. De por sí en el personaje, no solamente en la figura y en el traje. Con este color súper brilloso. Hay otros más violetas, más azules, menos metalizados, más metalizados. No sé, en fin, el laburo, el acabado de Mafex para esta figura es, ya sé, muy superior. Le ha quedado magnánimo, magnífico. Este color está impresionante. Vamos viendo un panelito de cerca para ver todo lo que es detalles y pintura. Acá está, este sería el cinturón que se intercambia. Para eso va a haber que desprender la parte de la cadera. Y le pones el otro. Viene puesto de fábrica con dos manitos totalmente relajadas. Bueno, bien, vamos a dejarla acá a esta niña, que no es tan bajita. Y vamos a pasar a lo que es medidas y comparación con otras niñas. Son 15 y medio de altura. Bajito. Acá lo tenemos comparado con un silo. Vemos que si bien es altita, la complexión física está muy bien lograda. Comparado con un cuerpo masculino, digamos. Y después tenemos. Línea Masterverse. Marvel Legends. McFarlane Toys. Diamond Select Toys, que sería también escala 1.10. En cuanto a las articulaciones. Este es otro punto en el que se destaca mucho esta línea. Se destaca en todos los frentes, digamos. Articulaciones, accesorios, nivel de detalle y de pintura. Empezamos como siempre, de arriba para abajo. Gracias. 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 La verdad que está muy bien en líneas generales. Bueno, las piernas no abren tanto, pero sí van muy bien para adelante y muy bien para atrás. La articulación completa en conjunto de lo que es el torso es excelente. Tiene muy buenos rangos hacia atrás, hacia adelante y hacia los costados. La cabecita, bueno, más o menos, más o menos, y los bracitos que tampoco suben 90 grados. Igual uno eso lo puede ir reemplazando y solucionando. En líneas generales está muy bien lo que es articulación, al igual que pintura, como digo, y accesorios. Es un fibro. Vamos a ver cómo queda con algunos accesorios puestos. Y, por ejemplo, este rostro nos va a mejorar un poco lo que es la articulación, el giro de la cabeza hacia un lado y hacia el otro. No hacia atrás, solo hacia los lados. En ese sentido está bien. Este rostro está increíble. Y ahora le vamos a poner uno de estos efectos. Así quedaría, por ejemplo, con esos dos efectos. La verdad que es muy buena esta figura. Tendría que haber traído más. No sé por qué. Dije, bueno, llevo dos olas. Solo dos traje. Es muy, muy, muy buena esta figura. Así que nada, chicos. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de darle like, de suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.